El Pleno de Arrecife acordaba esta mañana con los votos a favor de todos los grupos políticos y la abstención del PP, anular la herramienta financiera SWAP. Se trata de un contrato firmado con el Banco Santander en el año 2004, cuyo expediente para ser declarado nulo comenzaba el consistorio el pasado mes de febrero y para lo que recibía el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias. Este órgano dictaminaba que se podía declarar nulo el SWAP porque en su momento no se llevó a pleno cuando gobernaba Merezebel Deniz. Y además la crisis lo ha convertido en un producto tóxico y perjudicial para las arcas municipales, a las que ya les ha costado 3 millones y medio de euros, que el consistorio tratara de recuperar acudiendo a la vía civil. Acabar con el pleito y buscar responsables, repito, si los hubiera, nada más. Que lleguemos hasta el final, que se haga caso total al informe del instructor, a la propuesta de resolución del instructor y que vayamos contra el Santander y vayamos contra las personas firmantes y entendemos que así tenemos que ir. La decisión está muy bien tomada, muy bien tomada, digo que no, muy bien tomada, pero que esto no resuelve todo, que es lo que quiero transmitirle al grupo de gobierno, que sean conscientes de que esto no resuelve todo. Esto lo que hace es abrir una vía para litigar, tal y como dice el Consejo Consultivo, en la jurisdicción civil. Y ahí veremos si tenemos razón o no la tenemos. Si el contrato, independientemente de que estuviera procedimentalmente mal realizado y lo decretemos nulo, si es suficiente eso para no tener las responsabilidades que el Ayuntamiento va a tener con respecto a este asunto. Aquí no se trata de ir contra nadie, sino se trata de ir a favor de los intereses de los ciudadanos, a favor del Ayuntamiento, a favor de la responsabilidad que nos ha tocado a todos gestionar, que es tratar de buscar las soluciones a problemas que se crean o sobrevenidos. Es un problema sobrevenido y lo tenemos que resolver. En el Pleno de hoy se aprobó también de manera definitiva el presupuesto del Ayuntamiento, que supera los 49 millones de euros y que han apoyado los concejales del Gobierno y las dos ediles pertenecientes al grupo de no adscritos, mientras que el PNL es abstenido y PP, PIR y Alternativa han votado en contra.